Bueno, ya está todo programado, así que lo que resta es ver la animación. Para eso tocamos la bandera verde y comienza. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Muy bien. Y así finaliza la animación. Tocamos escape para volver y de esta forma podemos seguir introduciendo música, por ejemplo, sonidos o algunas otras cosas que se nos ocurra. Podemos seguir probando e investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!